Ahí le va el corrido a la viejona, saludos al compa Dani, compa Jaciel, bueno más Compré un maipapel en mano, me puse a hacerle un corrido A una mujer michoacana, traviesa y muy decidida No voy a decir su nombre, la conocen por la tía En los Estados Unidos, mucho tiempo ha trabajado Llevando bajo perfil, donde quiera se ha paseado Tomando con sus amigas, con la banda por un lado A los catorce cumplidos, ella se independizó Trabaja desde siete años, de su madre lo aprendió Se le fue en un accidente, la lleva en su corazón El mundo da muchas vueltas y la vida le cambió Cuando gozaba lo grande, el gobierno le cayó Y un amigo del pasado, de la reja la salvó El gobierno salió rata y eso le favoreció Muy cerquita de los grandes, de su casa se llevó Solo reportaron once, lo demás dónde quedó Cuando a la tía le cayeron, mucha gente se alegró Con dos millones de verdes, de una gente se burló Con su hijita de la mano, a su casa regresó Yo aquí sigo trabajando, gracias le doy a mi Dios Céjate estoy esperando, que salgas de la prisión Para seguir festejando, como lo hacemos tú y yo Sus pasiones, los caballos y escuchar música en vivo Tojan los nuevos rebeldes, sus canciones y corridos Los tucanes de Tijuana, siempre alegran su convivio La tía ya se despide Y aquí sigue en el camino